Una lesión más dura, ¿no? La parte muscular donde lo está molestando, que creo que es el izquierdo de la pierna derecha, el posterior. Es inevitable, cualquier arranque. Atención que allí va. El remate de Carabajal. ¡Gol! ¡Golazo! Gabriel Carabajal la colgó en un ámbulo. Una jugada aislada, descontextualizada. A los 38 del segundo tiempo. Parece que lo va a ganar el tomba aquí en el Monumental. 38 de la parte final. Un gol inolvidable para Carabajal. Con el cruz de Mendoza 2. River 1, Gabriel Carabajal, autor de un verdadero golazo. Hace unos minutos nada más pateó con pierna derecha. La verdad que no daba para patear en aquella jugada. Hace minutitos nada más. Remateó un disparo muy flojito. La verdad que en esta no era para rematar. De lejos la pelota picando. Metió un bombazo al ángulo. Impresionante. Rompió el arco. Miren el gol que hizo. Impresionante. Miren que el arquero se tira bien. Miren qué pelotazo impresionante. A ver, ¿por qué digo que no era para rematar? La pelota se va abriendo. Va picando. No le queda. Le queda encima del hombre. Impresionante golazo de Carabajal. Un golpe tremendo en la noche del monumental golazo de Godocruz. Es el primer gol de Carabajal en la primera A del fútbol argentino. Sí había hecho 10 en talleres de Córdoba el dueño de su pase.